Ahora se tenemos que haber echado pedido a penas. Vamos a beber una jornada. A los marxis perruestos. Ahora que estás, coge y niebla. ¡Volente, coge y niebla! ¡Dista, venese! ¡No va! ¡Ole, orte! ¡Beber! ¡Qué juegas hay! ¡Qué juegas hay! ¡Sácala de ahí! ¡Juega bien aquí! ¡Juega bien aquí! ¡Eso es sexual! ¡Tú, sal! ¡Sí, amigos! ¡Pero que vaya alguien! ¡¿Qué juegas puede coger?! ¡Chiles! ¡Bien, chile, chile! ¡Bien, chile, chile! ¡Bien, chile, chile, chile! ¡Ese portero! ¡Ese portero! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aguarga el portero! ¡Es que vamos!